¿Qué es el Dr. Francisco Romero? Y se recordaron en la primera sesión que les presentamos el curso de manera general, les hablé un poco de los expositores y les había adelantado que él ha hecho su carrera filosófica en Estados Unidos, en Marquette University, una universidad que está en Milwaukee. Y lo que ha hecho principalmente es filosofía de la religión, metafísica, pues un poco teología también, teología filosófica, principalmente Tomás de Aquino, pero poniendo atención a las fuentes árabes e islámicas de Tomás de Aquino. Y también en cierta manera algunas fuentes judías, por eso nos pareció una buena idea invitarlo para que hablara un poco de cómo entiende el exégesis escrituraria, que como sabemos que hemos estado discutiendo a lo largo de todo el curso, tres personajes de las tres tradiciones, es decir, Maimonides en la judía, Averroes en la islámica y Tomás de Aquino en la cristiana, que quizás es la única sesión donde van a escuchar como el contraste o el contrapunto de qué sucede en el lado de la tradición cristiana, pero creemos que es importante también para que haya como un panorama más amplio de todos los temas que hemos estado discutiendo. Hoy vamos a acabar un poco más temprano porque él tiene otra clase a las seis, en otra universidad, y entonces pues vamos a acabar unos minutos, unos veinte minutos antes. Entonces pues muchas gracias y... No, a ustedes. Pues adelante. Muchas gracias. Muy bien. Pues el título de mi exposición es Teología Natural y Exégesis Bíblica en Averroes, Maimonides y Tomás de Aquino. Antes de continuar quisiera pues aclarar algunos términos en ese título, ¿no? Primero que nada, teología natural. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es teología natural? ¿No? Pues a ver, en la tradición aristotélica y neoplatónica ha habido siempre un afán por acercarse al tema de Dios, pero desde la perspectiva de la filosofía, ¿no? A través de la razón. En contraste a, por ejemplo, un acercamiento a Dios a través de la religión, de textos religiosos, ¿no? Exégesis. Entonces estos son dos acercamientos muy distintos, teología natural y exégesis bíblica. Son acercamientos muy distintos a un mismo tema, ¿no? La Biblia o los diferentes textos religiosos nos hablan de Dios de una manera, ¿no? De una manera muy humana, ¿no? Mientras que en la tradición filosófica, pues se habla de Dios de manera, podríamos describirla como más abstracta, ¿no? Que si es el motor inmóvil, la causa incausada, el ente necesario, etcétera, ¿no? Y estas dos tendencias se pueden encontrar en ciertos autores del medievo, especialmente aquellos que eran, pues eran ministros en sus propias religiones, pero a la vez eran filósofos, muy metidos en la tradición filosófica. En concreto, Averroes, Maimonides y Tomás de Aquino son tres ejemplos, digamos, yo pienso son las figuras más importantes, en cada una en su tradición, ¿no? Que tratan de armonizar estas dos tendencias, ¿no? La exégesis bíblica con la filosofía o la teología natural, que es parte de la filosofía, más concretamente parte de la metafísica, ¿no? Pero es un proyecto bastante complejo el armonizar estas dos tendencias, estos acercamientos a Dios, ¿bien? Y, pues, mi fin en esta plática es, pues, ver cómo cada uno lo hace. Ahora bien, yo no soy experto, bueno, no soy experto en ninguno de los tres, pero si alguno de los tres he estudiado un poco más que otros, es Tomás de Aquino. He estudiado un poco Averroes y Maimonides, pero mi interés aquí es usar el contraste entre ellos para realizar una, digamos, una lectura novedosa de Tomás de Aquino. ¿Ok? Estoy tratando de buscar en Tomás de Aquino cómo él hereda, de cierta manera, el pensamiento de los otros dos. La lectura que se le hace a Tomás de Aquino tradicional en este tema es una lectura que tiene poco que ver con los árabes. Por árabes aquí me refiero a Maimonides y Tomás de Aquino. Perdón. Maimonides y Averroes, perdón. Maimonides es judío, pero es árabe y escribe en árabe, ¿no? Entonces, cuando en el texto hablo de los árabes, me refiero a ellos dos. Y creo que, aunque Tomás no cita directamente a Averroes sobre este tema, sí hay una corriente doctrinal que él hereda de él a través de Maimonides. ¿Ok? Y bueno, pues ese es el fin de mi plática hoy, es ver esa herencia que tiene Tomás. A pesar de las diferencias enormes que hay entre ellos. ¿Bien? Muy bien. Bueno, pues los especialistas en filosofía de la religión están bien conscientes de que existe, al menos a primera vista, una divergencia entre las aseveraciones religiosas tradicionales, que encontramos en escritos de tipo bíblico, ¿no? Vamos hablando de Torá, Corán, la Biblia cristiana, ¿no? Entre eso y las posturas filosóficas de teístas clásicos. Los monoteístas, pero en el ámbito filosófico. Lo que yo llamo un teísmo tradicional, un teísmo clásico. Especialmente cuando hablan de Dios, se nota un lenguaje muy distinto entre los dos. El teísmo clásico, por ejemplo, que en esto sigue Aristóteles y Platón, Plotino, etcétera, describe a Dios siempre como incorpóreo, por ejemplo. Eterno. Inmutable. Que no cambia. Absolutamente simple. A ver, ¿qué entienden ustedes por simplicidad, el tema de la simplicidad divina? Que no sea complejo. Que no es complejo, pero en el sentido ontológico. Es decir, que Dios no tiene partes ni aspectos, ¿no? Nosotros tenemos diferentes aspectos, lo que Aristóteles llamaría accidentes, ¿no? Tenemos características, mi estatura y mi peso son distintos, ¿no? Yo puedo perder peso sin perder mi estatura, etcétera. Pero cuando estos filósofos describen a Dios, dicen, no tiene accidentes. Dios no tiene ningún atributo que sea distinto de su esencia. ¿Bien? Entonces, describen a Dios de una manera que tiende a ser muy etérea, ¿no? Mientras que si vamos a la Torah, a la Biblia, al Corán, pues describen a Dios de manera muy antropomórfica. ¿Perdón? Antropomórfica, ¿no? Como alguien que se enoja, alguien que se arrepiente, que cambia de parecer, cambia su conducta también. En reacción a las criaturas también. Lo que las criaturas hacen, le afecta a Dios. Algo que sería inconcebible para la filosofía, ¿no? Aristotélica, etcétera. Incluso, hay muchos textos bíblicos en las tres tradiciones que hacen referencia a partes corpóreas en Dios. Miembros, o sea, manos, pies, dedos, ¿no? Incluso el aliento de Dios. Se habla del aliento de Dios. Se habla del trono divino, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí ven la divergencia entre cómo la filosofía tradicionalmente ha descrito a Dios y los textos bíblicos. Pero, sin embargo, estos filósofos están metidísimos en cada una de estas dos cosas. Son exégetas a la vez que son filósofos. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo pueden decir, por una parte, hablar del brazo divino y en otra obra decir que Dios no tiene brazo? ¿Cómo es posible, no? Entonces, surge este problema, un problema muy básico en la filosofía de la religión, que es cómo interpretar este tipo de afirmación bíblica de modo racional, de modo consistente con las conclusiones de la filosofía, ¿no? O, en particular, de modo consistente con la llamada teología natural, ¿no? La rama de la metafísica clásica que estudia la existencia y naturaleza de la deidad. Vamos a asumir, al menos en esta sesión, toda esa teología natural. Vamos a asumir que el motor inmóvil de Aristóteles, que todo eso funciona, ¿no? Y que Dios es como lo describe Aristóteles. No solo Aristóteles, sino los neoplatónicos, ¿no? No vamos a adentrarnos en detalles, no vamos a... Digo, si quieren, en la discusión podemos hacerlo, pero mi fin aquí no es discutir si esos argumentos funcionan o no. Simplemente es, asumiendo que eso sí es verdadero, ¿cómo lo encajamos con los textos bíblicos? ¿No? Asumiendo, pues, que las afirmaciones de la teología natural clásica son verdaderas, surgen las siguientes preguntas. ¿Debe la Torah, la Biblia o el Corán interpretarse a veces de manera no literal? ¿Para que se armonicen con las tesis de la teología natural? ¿O, más radicalmente, para poder explicar estas discrepancias, debe el filósofo admitir que el significado pretendido de algunos textos de la escritura es filosóficamente falso? ¿O que el autor sagrado o agiógrafo, como se le llama en el campo de la exégesis, se ha equivocado filosóficamente? Pues, preguntas de este tipo ocuparon las mentes de muchos pensadores del periodo medieval. Por cierto, si en algún momento tienen alguna pregunta, por favor, adelante. O sea, no es cátedra, es discusión. Así es que, yo estoy consciente de que estoy usando mucha terminología que a lo mejor ustedes no están familiarizados con ella. Entonces, es muy natural que quieran que explique un término. De repente usa uno que no se entiende, ¿bien? Bueno, entonces, es comprensible esta preocupación de estos filósofos medievales, dada la seriedad con que ellos tendían a tomar las afirmaciones, tanto de la religión como de la tradición filosófica. Pues, su labor era, precisamente, el realizar esta síntesis, ¿no? Encontramos intentos especialmente interesantes en las obras de los protagonistas aristotélicos de las tres tradiciones monoteístas, a saber, Averroes, Maimónides y Tomás de Aquino. La lista clásica de atributos divinos, como la simplicidad, la inmutabilidad y la eternidad de Dios, obligó a estos tres pensadores a leer de manera no literal algunos pasajes bíblicos. Entonces, ya les di como una, pues, un poquito, un hint de lo que voy a decir, ¿no? Que, a fin de cuentas, se interpretan los textos bíblicos de manera no literal. Pero, la solución no es tan sencilla como parece. Los detalles de cómo lo hicieron son únicos en cada caso. Y este trabajo, o esta presentación, es un estudio de cómo cada uno de ellos intentó resolver el problema. Y voy a prestar especial atención a Tomás de Aquino, cuyo enfoque se puede describir de cierto modo como literalista. A diferencia de los otros dos, Averroes y Maimónides, que, pues, sí son muy, digamos, firmemente, están muy firmes en el campo de la alegoría. Ellos van a acercarse a la Biblia con un afán por alegorizar para poder decir, para poder armonizar la Biblia con la filosofía. Pero Tomás de Aquino no va a querer, digamos, no va a ser tan, no va a ser tan sencilla la cosa para él. ¿Y eso a qué se debería? Vamos a ver las razones cuando lleguemos a la tercera sección. O sea, a mí tengo tres secciones aquí en la presentación. Y, pues, va a ser Averroes, luego Maimónides y luego Tomás. Entonces, primero voy a repasar brevemente lo que se le puede llamar el racionalismo averroviano. Y digo averroviano por no decir averroísta, porque la palabra averroísta ya tiene otro significado. ¿Alguien sabe lo que es el averroísmo? No, no, no. Tiene que haber una teoría específica en el medievo latino. ¿Sí? Es la teoría, bueno, es cuando te diversas un poco la teoría de la supuesta doble verdad en averroes. Así es. Que ellos entendían que averroes establecía que había una doble verdad. Pero en realidad lo que hace averroes es todo lo contrario. Así es, exacto. Entonces, en el medievo latino había unos llamados averroístas que decían que ellos estaban siguiendo averroes. Y su postura era que habían dos verdades. Una verdad accesible a la razón y otra que se deriva de la religión. Y, pues, aunque hubiesen contradicciones entre los dos, estos averroístas decían que se podían afirmar aseveraciones contradictorias. Sin problema, porque eran campos totalmente, no solo distintos, sino separados, ¿no? Entonces, no temían contradecirse. Mientras que cuando lees averroes, en realidad no hay una doble verdad. Él explícitamente dice que no puede, una verdad no puede contradecir a otra. Entonces, la solución de averroes no es la solución averroísta. Este averroísmo latino no es fiel a averroes, aunque se llame averroísmo. ¿Ok? Sino más bien es un fenómeno propio del medievo latino. ¿Bien? Siglo XIII. Incluso Tomás de Aquino tuvo que, él, uno de sus, digamos, interlocutores principales eran los averroístas. Él escribió varias obras en contra del averroísmo. Mientras que a la vez usó averroes mismo de manera muy profunda en sus propios escritos. ¿Bien? Entonces, pues, estoy presentando aquí averroes, no el averroísmo. Llamémosle la postura averroviana. Entonces, voy a repasar esta postura averroviana en relación a la exégesis coránica, que se caracteriza por capitalizar en el Corán un sentido interno, cuyo contenido es, en esencia, idéntico a la filosofía aristotélica. El Corán aparenta ser algo muy, pues, digamos, piadoso y religioso, pero averroes dice, si lees muy cuidadosamente, a través de la ciencia demostrativa, vas a encontrar a la verdad aristotélica, de fondo. Luego, en la segunda parte, vamos a ver a Maimonides, ¿no? Y cómo él hereda la postura averroviana. Y según el punto de vista de Maimonides, la Torá es creada principalmente por el profeta Moisés, que para Maimonides fue como un arquetipo de un filósofo aristotélico, que comunica la verdad filosófica, pero de manera metafórica, a través de figuras bíblicas. Pero la oculta a la misma vez. O sea, aquí hay un matiz nuevo que no está en averroes, que es el ocultamiento de la verdad. Y lo hace, piensa Maimonides, que ese ocultamiento tiene un propósito muy específico. Entonces, comunica la filosofía dentro del texto bíblico de modo imaginativo y alegórico, pero en cuanto al sentido literal, superficial, pues ese sentido está cargado de falsedad para Maimonides. Fíjate, es algo que Averroes no diría. Entonces, yo espero mostrar en esas dos secciones, de Averroes y de Maimonides, que ambos filósofos cordobenses, porque eran de Córdoba los dos, resuelven el problema recorriendo un sentido interior, que para ellos es el verdadero significado que pretende el autor sagrado, el agiógrafo. Y es sólo ese sentido el que en última instancia se puede armonizar con la filosofía. Pero en la tercera parte voy a presentar a Tomás de Aquino, donde vamos a ver que él difiere bastante de sus antecesores árabes. Aunque Tomás reconoce la presencia también de un sentido que él le llama espiritual, distinto del literal, en el texto bíblico, él va a afirmar, sin embargo, que nunca puede haber falsedad en el sentido literal. Por eso yo le pongo el nombre, el título de literalista. En Tomás de Aquino hay una importancia que no vemos en los otros del sentido literal. No importa cuán extraño es el texto, Tomás va a defender el sentido literal. Pero la clave va a ser qué significa literal. Ya ahora vamos a ver. Incluso, ustedes conocen la Suma Teológica, ¿no? La Suma Teológica nos dice que está basada en el sentido literal de la Escritura. No está diseñada para escudriñar el sentido místico o espiritual. Es el sentido literal. Y solo ahí se puede construir una teología cristiana en Tomás. Pero a fin de cuentas voy a tratar de demostrar que en Tomás hay una similitud que pocos estudiosos de Tomás han visto entre Tomás y los árabes. Muy bien. Pues la primera parte, Averroes y la primacía de la metafísica en la exégesis coránica. Bueno, ya describimos el tema de la doble verdad. Aquí al principio voy describiendo qué es esto de la doble verdad y cómo Averroes no cae en esa lectura. O sea, es un tema más del Averroísmo latino, no de Averroes propio. Lejos de ello sostiene que hay una unidad de la verdad, una armonía entre la religión y la metafísica. Y su tratado del Fasal al-Makal, ese es el propósito, es armonizar el Corán con la filosofía. Y para él la filosofía es puramente Aristóteles. Él se adhiere muy directamente al texto de Aristóteles en su filosofía. Esta lectura aristotélica de la religión, muchos especialistas la han llamado un racionalismo fuerte. En inglés, strong rationalism. Que es la tesis de que la metafísica aristotélica, por su método infalible de demostración, tiene primacía absoluta, sobre todo discurso religioso. Aunque sé que esa lectura es discutible y he leído tus trabajos al respecto, pero esa lectura es bastante común, como tú bien reconoces. Entonces, Averroes considera que la metafísica es la mejor herramienta para la interpretación de toda la realidad, sea religiosa o no. Y, por supuesto, para alcanzar la sabiduría, que es a través de la ciencia demostrativa de Aristóteles. El discurso religioso, por otra parte, no alcanza este tipo de sabiduría. Y por discurso religioso me refiero como a la teología islámica. Para él, el discurso religioso produce meras opiniones, partiendo dialécticamente desde premisas que suponemos sin demostrar y que no son evidentes en sí mismas, o bien que retóricamente alcanzamos a través de formas de persuasión que no son racionales. Entonces, partiendo de esos supuestos, ahí viene la teología islámica, nos dice Averroes, pues a buscar un cierto tipo de racionalidad o razonabilidad. Por lo tanto, cualquier aparente discrepancia entre una afirmación metafísica y una afirmación religiosa sobre Dios, nos dice Averroes, se resuelve en última instancia acudiendo a la superioridad de la metafísica sobre la religión. Ahora, la manera exacta en que él lo hace, la podemos ver en el tratado decisivo, que es el Fasalan Macal, no es una buena traducción del título, pero es como se le suele llamar. Incluso en español se le dice así también, ¿no? Tratado decisivo. Pues ahí él emplea la clasificación jerárquica aristotélica de discursos, el discurso demostrativo, que es el superior de los tres, luego viene el dialéctico y luego el retórico. Y él introduce estos niveles de discurso para explicar los diferentes grados de habilidades intelectuales en las personas con respecto a cómo asienten a las diferentes afirmaciones sobre la realidad. Cito el Fasalan Macal, De acuerdo con esta división, Averroes organiza la sociedad islámica entera en tres clases, tres clases sociales, donde arriba, la clase más alta, están los filósofos, algo muy platónico, una idea muy platónica. La clase filosófica, que son capaces de hacer demostración, ciencia aristotélica, luego en el medio están los teólogos islámicos, que son capaces sólo de dialéctica, y luego están las masas, la clase baja, y las masas sólo son capaces de hacer retórica. Las personas forman tres clases con respecto a la ley, es decir, la teología. Una clase no es en absoluto capaz de realizar interpretación de la escritura. Esas son las personas retóricas, que son la gran multitud. Esto se debe a que ninguna persona de intelecto intacto está exenta de este tipo de sentimiento. Es decir, todos tenemos que asentir, pero ¿cómo lo hacemos? Pues la gran mayoría a través de la retórica. Otra clase la forman quienes son capaces de realizar una interpretación dialéctica. Esos son los que son dialécticos por naturaleza, o por naturaleza y por hábito. Otra clase consiste de personas capaces de una interpretación certera. Esos son los que son demostrativos por naturaleza y por arte, quiero decir, el arte de la sabiduría. Esa interpretación no debe ser declarada a los que realizan la dialéctica, ni se diga a la multitud. Por lo tanto, mientras que los expertos en la demostración pueden captar un sentido interior, en el árabe es batín, en el texto que se oculta del resto, los que practican la interpretación retórica y la dialéctica son capaces solamente de alcanzar un sentido aparente, que es el significado superficial de los textos. La demostración es el método ideal, ¿no? Según Averroes, para interpretar el texto religioso, pues descubre el sentido interior. Y capturan así, mediante una lectura no literal de los textos, la verdad misma que supuestamente está contenida en ellos, según Averroes. Pero dado que es solo una élite, una pequeña parte de la sociedad que tiene esta capacidad intelectual, tiene que haber algo para los demás, ¿no? Y esta interpretación, además, dice Averroes, puede ser escandalosa para el resto de la sociedad y por lo tanto tiene que ocultarse, ¿no? No se le puede declarar a los demás. Se reserva el uso exclusivo de los filósofos. Si un dialéctico, una persona dialéctica, puede emplear algún tipo de interpretación de la ley, pero no alcanzará con éxito el significado interno. Y es por eso que los teólogos, nos diría Averroes, pues sí tienen muchas discusiones donde sacan diferentes interpretaciones, pero a fin de cuentas es pura dialéctica, no es demostrativo su discurso y por lo tanto no van a llegar a la verdad per se. Y luego la mayoría de las personas, cuyas naturalezas no les permiten trascender el discurso retórico, pues ellos emplean la creencia simple. Una creencia ciega con la cual aceptan solo el sentido aparente, las escrituras. Me voy a saltar esta cita, que es bastante larga, pero ya se las resumí. ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. Nada más para que entiendan bien qué es la dialéctica. Sí. En este caso, es que los teólogos están usando premisas que no han sido demostradas, que han sido dadas como verdaderas. Eso quiere decir dialéctica en ese caso, porque en Averroes hay dos o tres sentidos de dialéctica, al menos. Y en este caso quiere decir eso, que a diferencia del filósofo que tiene que demostrar hasta sus puntos de partida, el teólogo lo que hace es partir de unas premisas que son creencias asimiladas por la comunidad. Y a partir de eso genera un tipo de discurso que trata como de probar la consistencia de las creencias religiosas, pero que no demuestra estrictamente. ¿Correcto? Entonces, dos teólogos pueden, por ejemplo, juntarse y partir de la premisa de que Dios es bueno, y como Dios es bueno, pues, por lo tanto, esto y esto y lo otro. Pero dos filósofos no pueden partir de esa premisa sin demostrarla. Tendrían que empezar demostrando que Dios existe. Y ya, si logran eso, luego que Dios es bueno, y ya entonces pueden partir a lo demás, ¿no? Entonces el filósofo tiene que partir desde premisas evidentes. El teólogo parte de unos supuestos que ya, pues, se aceptan en la comunidad teológica. Y el que siente retóricamente no usa siquiera ese tipo de pruebas, sino que usa como esas imágenes. De alguna manera sería un lector literalista. Es decir, quien entiende como el sentido inmediato de lo que dice el texto. Y es por eso que quizá el que tomase aquí no defienda el sentido literal, no sé, es un poco escandaloso a los medievalistas. Porque entonces parecería que le encaja dentro de esa... De esa categoría. Muy bien. Y sí, por favor, si tienen preguntas así, eso es exactamente lo que quiero. No, no es solo porque no puedo, el término dialéctica... Exacto, sí, sí. Sí, no, y habrán otros muchos términos que uso que no defino. Pues, es bueno que pregunten. Muy bien. Entonces, por lo tanto, la interpretación de los textos religiosos en Averroes debe someterse a las conclusiones científicas de la demostración filosófica. Cuando hay un desacuerdo, siempre va a ser la metafísica o la filosofía la que va a declarar la verdad per se. Y es la religión la que va a tener que someterse a esa interpretación, ¿no? Como ceder, de cierto modo, y ser interpretada de manera armoniosa. ¿No? Entenderse de manera no literal. Y Averroes lo hace explícitamente con varias doctrinas filosóficas. Por ejemplo, la inmortalidad del alma. ¿Qué otras doctrinas? La providencia, ¿no? Divina. La providencia, la eternidad del mundo. La eternidad del mundo. Bueno, la creación del mundo. Bien. Pero fíjense que esto no es doble verdad. O sea, él está buscando aquí armonizar realmente. Y va a decir, bueno, es que lo que dice el Corán en este sentido no es literalmente verdad. Él no va a afirmar dos verdades, sino que va a hacer que una de ellas sea verdad en un sentido más profundo. No en el sentido aparente, ¿no? Bueno. Le quiero leer también dos textos más de Averroes que son bastante interesantes. Porque no por eso él está rechazando la religión. De hecho, él mismo era un juez religioso. O sea, él valora la religión como algo necesario. No solo importante, sino necesario en la sociedad. Si no fuera por la religión, las masas, la gran mayoría de las personas no tendrían acceso a esas verdades, ¿no? Nos dice, todos los sabios sostienen acerca de las religiones la opinión de que los principios de las acciones y las reglas prescritas en cada religión son recibidos de los profetas y legisladores quienes consideran loables aquellos principios necesarios que incitan a las masas a la realización de actos virtuosos, ¿no? Entonces, aquí va a tener la religión una función, digamos, práctica, en el sentido de moral, ¿no? En que le enseña a las masas, pues, una vida de virtud. Y por eso en otro texto nos dice que las religiones son, según los filósofos, obligatorias. Esta determinada sucesión es obligatoria, opcional, prohibida, ¿no? Las religiones son, según los filósofos, obligatorias, ya que conducen hacia la sabiduría de una manera universal para todos los seres humanos, pues la filosofía solo lleva a cierto número de personas inteligentes al conocimiento de la felicidad. Es un elitismo, ¿no? Y por lo tanto tienen que aprender la sabiduría, mientras que las religiones buscan la instrucción de las masas en general. Ok, pues voy a saltar a la sección sobre Maimónides. ¿Alguna pregunta sobre Averroes hasta ahora? ¿Nada? Yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Sostuviste que, o sea, le llamaste a la lectura de Averroes y ahora la de Maimónides como interno. Sí, un sentido interno es lo que buscan en el texto. En esto que es el texto de Averroes, ¿en qué sentido, o sea, qué entiendes por interno? ¿O cómo se está usando esa palabra? Pues lo contrasta con el sentido aparente, ¿no? El texto bíblico aparenta enseñar que Dios es providente, que Dios provee a las personas en sus situaciones concretas y particulares. Pero Averroes diría, bueno, eso a lo mejor tiene una moraleja, pero no es literalmente verdadero el que Dios provee a cada uno de nosotros, sino que Dios es el agente universal, ¿no? Y ya hay unas causas segundas que causan lo particular en nuestras vidas, pero no es que Dios conozca particulares. Dios solo conoce, se conoce a sí mismo, ¿no? Es el Dios aristotélico, ¿cómo es la frase? El pensamiento que se piensa a sí mismo, ¿sí? Entonces, no puede conocer los particulares. No me conoce a mí personalmente, ¿no? El Dios de Averroes. Es solo a través de las causas, todas las diferentes, ¿no? El NUS y la gente, la gente, agent intellect, agent intellect, intelecto agente. Ustedes, perdónenme, yo estoy traduciendo todo esto, ¿no? Es que en realidad tu lengua materna. No, no es cierto. Mi lengua filosófica es inglés. Lo que quiere decir, eso es raro, es que el texto, cuando tú lees el texto, está escrito de manera alegórica, ¿no? El bíblico. El Corán. El Corán. El Coránico, el bíblico también, pero en el caso de Averroes, el Coránico está escrito de manera alegórica. Y entonces justo lo que le pasa al retórico es que lee de manera alegórica. Por eso hace rato decía, eso es de alguna manera literal, quiere decir, no interpreta las alegorías. Es decir, él accede a metáforas. Y entonces, pues por eso no entiende que cuando el texto dice que el alma es inmortal, no es verdad que el alma es inmortal. Es decir, eso es una alegoría. Y entonces el sentido, este interno, el sentido al que accede el filófito, es justo no al alegórico, sino a lo que subyace detrás de eso, que es, por ejemplo, que el alma es inmortal en tanto que especie, pero no es verdad que el alma personal, el alma individual sea inmortal. Entonces tiene otra vez que ver con los niveles de lectura, ¿no? Y entonces creo que más o menos esa es como otra respuesta, ¿no? La de pensar que el filósofo es el que puede tener acceso a eso que no es evidente para el que lee alegorías de manera literática, ¿no? Y en ese sentido es como hay una élite que sí sabe cuál es el sentido interno del texto y que justo lo que hace es interpretar o estar cualificado para interpretar alegorías. Entonces, en Maimonides, vamos a ver algo muy similar, con algunas matices distintas. Sí, la situación aquí va a ser un poco más complicada. La escritura es la fuente de la verdad, pero contiene sentidos externos falsos. A diferencia de Averroes, donde aún el sentido literal tenía, yo diría, era verdadero en cierto sentido, de cierta manera. Aquí Maimonides va, él no teme decir que el sentido externo es falso. Incluso nos puede conducir a la idolatría, según Maimonides. Si tomamos la descripción de Dios antropomórfica de la escritura, ¿no? Pero estos sentidos externos están ahí para, de cierta manera, ocultar la verdad de aquellos que no son capaces de demostración. En su guía de perplejos, ahí su preocupación principal es defender una visión estrictamente apofática de Dios, inspirada en la tradición neoplatónica. Según esta visión, Dios no tiene esencia ni atributos positivos. No podemos afirmar nada de Dios, según Maimonides, a no ser que esta afirmación sea en realidad una negación, a fondo. Es decir, toda afirmación relativa a la naturaleza de Dios debe ser interpretada de una manera u otra como una negación de un atributo divino. O sea, por ejemplo, Dios es infinito. Ah, pues eso significa que no es finito. No tiene límites. Dios es eterno. Pues, ¿qué significa? Que Dios no tiene tiempo. Está fuera del tiempo. Son negaciones. Él va a querer hacer eso con toda afirmación sobre Dios. Para lograr este objetivo dentro de la guía, Maimonides ofrece un comentario detenido de los textos bíblicos que parecen atribuir o afirmar cosas de Dios, especialmente que afirman cosas corpóreas de Dios. Los que le dije de los brazos y los dedos y el aliento, etc. Él se acerca a estos textos de una manera muy similar a como lo hace Averroes, cuyo pensamiento Maimonides es evidentemente un heredero. Y al igual que Averroes, Maimonides ve en la escritura un sentido interior, un sentido interno que equivale a el contenido de la filosofía clásica. Y está, de cierta manera, velado bajo el sentido literal. Y está destinado a ser descubierto por la mente científica del filósofo. Esa es otra palabra que he utilizado que no definí. Esto de científico, no estamos hablando de ciencia empírica, moderna, al estilo de Newton y Einstein, sino que es ciencia aristotélica, que se basa en la demostración. Por eso estamos describiendo que si el filósofo quiere hablar de la bondad de Dios, tiene que demostrar primero su existencia, luego su bondad, etc. Es reducir todo a principios evidentes. Eso es como la labor del filósofo. Y Aristóteles escribe eso como un proyecto científico. Ese es el sentido de ciencia en que estoy hablando a través de toda esta ponencia. Bien, entonces, el sentido literal de la Torah es el único sentido que las masas son capaces de comprender. Y el filósofo, que puede, a través de su estudio científico del texto, puede llegar al sentido interno, no debe molestar a las masas con este sentido interno. Porque lo que va a lograr es nada más escandalizarlas. Sin embargo, una característica interesante de Maimonides es que es un racionalismo, yo diría, aún más fuerte. Los estudiosos hablan de Averroa, es como un strong rationalism. Yo diría, esto es un stronger rationalism. Obviamente, el contexto es judío, rabínico, no es el Corán. Y aquí, y aclaremos que Maimonides es, yo creo que sin lugar a dudas, el rabí más famoso. O sea, decían, entre Moisés y Moisés no hubo otro Moisés. Entre Moisés de la Biblia y Moisés Maimonides no hubo otro. Él es el, pues yo diría, el Tomás de Aquino del judaísmo. Entonces, tiene una autoridad enorme dentro de la tradición rabínica. Y esta, digamos, este racionalismo aún más fuerte es bastante sorprendente dentro de ese contexto. Tiene una comprensión más radical de la superioridad del razonamiento metafísico sobre las afirmaciones de los textos religiosos respecto a Dios. Que es algo que, que carece en los, en lo que vimos en Averroa. Es interesante, hay una anécdota de Averroa, de que lo corrieron de la mezquita de Córdoba. Entonces, eso nos da a entender que, probablemente era más cuidadoso con lo que decía. Mientras que no estoy seguro que Maimonides haya tenido ese problema. Bueno, el objetivo de la Torah en Maimonides es mejorar y perfeccionar el alma. Y eso se entiende estrictamente de modo intelectualista. Es decir, como un proceso de adquisición de verdades y a la larga de un verdadero conocimiento científico de la realidad. Incluso, aquellas nociones éticas como el amar a Dios, en Deuteronomio 6.5, salud, se reduce en Maimonides a un mandamiento a adquirir conocimiento metafísico. O sea, él está interpretando todos estos mandamientos de manera muy intelectualista. Reconoce que la naturaleza del alma requiere que su primer encuentro con las escrituras y la religión se saturen generalmente con descripciones corpóreas. Y antropomorfas de Dios. Y es por esta razón que le encanta recordar a su lector el dicho rabínico de que la Torah habla el lenguaje de los humanos. Esto es una etapa necesaria en el proceso de perfeccionar el alma, es el encontrarse con este lenguaje muy humano, natural. Sin embargo, el camino hacia la perfección consiste en echar estas cosas a un lado y finalmente superarlas. Es un proyecto que consiste en realizar a fondo una teología negativa o una teología apofática. ¿Conocen ese término? Teología apofática. Es lo que les decía de que todo atributo divino se debe entender en sentido negativo. De Dios no podemos afirmar nada, la esencia divina no se puede conocer, no podemos afirmar nada verdadero de Dios que no sea una negación. De Dios sabemos solo lo que no es, no lo que es. No es una teología negativa o apofática. Y Maimonides es uno de los principales escritores en esa tradición apofática. Otra característica distintiva del relato de Maimonides sobre la interpretación bíblica, su teoría de interpretación bíblica, es su énfasis en la importancia de la alegoría. Dada su teología apofática, radical, es comprensible que para él el lenguaje de la escritura acerca de Dios debería ser en gran parte alegórico. Como vimos en Averroes, estos recursos literarios alegóricos admiten de significados tanto aparentes como internos. La razón de esto es que el escritor sagrado, en el caso de la Torah sería Moisés, según Maimonides, compone la escritura bajo la iluminación del intelecto agente. Ubican esa noción del intelecto agente en la filosofía clásica, Aristóteles. Pues está Dios, ¿no? Pero Dios no crea el mundo directamente, sino que hay varios entes incorpóreos. No sé cuántos hay en Maimonides, pero en algunos árabes hay hasta 10, ¿no? Entonces, y el último de ellos es el intelecto agente, que es el que ilumina los intelectos particulares. Si es que lo sabe, porque en Averroes no hay intelectos particulares. Pero en todo caso, este intelecto agente, o sea, nosotros, según Maimonides, no recibimos iluminación divina directa de Dios, ¿no? Sino que es a través del intelecto agente. Y es así que la profecía se da. La profecía es, el intelecto humano recibe del intelecto agente, pues, las imágenes o lo que sea que se comunique. Y el escritor sagrado, en este caso Moisés, lo que está haciendo es recibiendo del intelecto agente unas imágenes a través de las cuales él va a comunicar la filosofía aristotélica a las masas. Esto es en sentido totalmente natural, ¿no? Es una profecía natural. Él no está acudiendo aquí a una revelación divina, milagrosa, ¿no? Sino simplemente esto es parte de la epistemología o la teoría del conocimiento normal. Todos los seres humanos reciben, si es que logran conocer, tener conocimiento intelectual, es a través del intelecto agente. Entonces, el agiógrafo, que es en cierto sentido un filósofo que comunica verdades filosóficas a las masas, lo hacen mediante estas descripciones corpóreas, ¿no? Y a través de historias imaginativas, ¿no? Como la zarza ardiente, etcétera, ¿no? Y pues ahí es que entra toda la alegoría. Porque estas verdades, las verdades que se comunican a fondo no son corpóreas. Pero, ¿cómo se las va a comunicar a las masas si no es a través de imágenes, ¿no? Por eso los filósofos, que son expertos en demostración, logran interpretar la escritura escudriñando ese sentido oculto detrás de las imágenes. Y esto nos lleva al tema de la falsedad en las escrituras. Algo que no vimos en Averroes. Para Maimonides, el, como les dije, el texto literal, el sentido literal del texto, es algo que no solo es falso, sino resulta en idolatría, si lo seguimos al pie de la letra, ¿no? Él nos dice, los que meditan sobre Dios y hablan de él mucho sin poseer la ciencia aristotélica, y que, por el contrario, solo se vinculan a un simple ser de su imaginación o a una creencia que han recibido por tradición, esos, digo, no piensan realmente en Dios y no meditan sobre él. En efecto, ese ser que solo existe en su imaginación y del que habla su boca no responde absolutamente a nada real. No es más que una invención. Entonces, si están adorando, si eso es lo que están adorando, pues no es Dios a quien están adorando. ¿No? Ah, fuerte esa, ¿no? Ese texto. Por esto Maimonides afirma enfáticamente que el sentido literal está cargado de falsedad y que, de hecho, puede ser un obstáculo para la verdadera piedad. Otro texto de la guía. Por esta razón, también el hombre es ciego a la aprehensión de las verdades y realidades y se inclina hacia las cosas a las que está acostumbrado. Esto le sucedió a la multitud con respecto a la creencia en la corporalidad divina. Creo que se está refiriendo a los israelitas en el desierto. Con esto del, ¿cómo se dice? El golden calf. Lo es el rode oro, gracias. Y sobre muchos otros temas, según aclararemos. Todo esto se debe a que las personas están acostumbradas a tener por alto a los textos y considerarlos como verdaderos, pero ya que su significado externo es indicativo de la corporalidad de Dios y de otras imaginaciones sin verdad, es evidente que estos han sido escritos solo como parábolas y enigmas. Entonces aquí vemos un alegorismo bastante fuerte. Por tanto, en Maimonides encontramos el mismo elitismo intelectual que en Averroes. Sin embargo, el elitismo de Maimonides es más explícito que el de Averroes, en la medida en que admite que las escrituras enseñan la verdad solo a aquellos que son expertos de la demostración y enseña falsedad a los no expertos. En la introducción de la guía, Maimonides explica que la ley judía prohíbe discutir ciertos problemas teológicos con la gente, con el público en general, como el relato de la creación, y que tales discusiones están reservadas a los estudiantes avanzados y los académicos. La razón es que la escritura es un texto esotérico, en la medida en que su verdadero significado no es su significado aparente y su interpretación correcta solo es accesible a una élite intelectual y que la mayoría de la gente tiene un nivel inferior de comprensión y, por lo tanto, no puede llegar a ella. Y ellos simplemente deben de permanecer en el error. Incluso afirma que a veces es necesario ocultar la verdad y caer en contradicciones a la hora de explicar la escritura a las masas. Pero aquí no estamos hablando de doble verdad tampoco. Si va él a, digamos, defender el que a las masas se les enseñe doctrinas contradictorias, pero no es que ambas sean verdaderas. Es que el que lo explica está practicando lo que podríamos llamar la mentira piadosa en Platón. O sea, para no escandalizar, da explicaciones que sabe que no son verdaderas. Y esto no lo vimos en Averroes, ¿no? Pero si está, ¿eh? Está en Averroes. Bueno, eso es lo que dice Taylor. No, si está la mentira piadosa. ¿La mentira piadosa? Bueno. Luego nos tomamos un café y... Entonces, a veces un maestro, dice Maimonides, debe enseñar puntos de vista contradictorios a diferentes estudiantes según sus niveles de comprensión o iniciar discusiones sobre la base de supuestos contradictorios. Cito. En tales casos, el vulgar no debe en modo alguno ser consciente de la contradicción. Nada más hay que ocultarle la contradicción, ¿no? Que no se dé cuenta de que estamos enseñando contradicciones. En consecuencia, el autor utiliza algún recurso para ocultarlo por todos los medios. Fin de cita. Y este tipo de divergencia de contradicciones son observables dentro de la misma introducción a la guía de perplejos. Y el propio Maimonides advierte abiertamente al lector sobre este hecho. O sea, él es consistente. No solo dice a los alumnos hay que enseñarles contradicciones, sino que dice, y tú eres mi alumno, es que prepárate. ¿No? Incluso, él sugiere que la misma escritura contiene estas contradicciones al nivel superficial. ¿No? Cito. Los pasajes en cuestión no deben tomarse literalmente. Algunos solo deben entenderse en su sentido literal, mientras que en otros se emplea el lenguaje figurado que si se toma literalmente parecería ser contradictorio. ¿No? Una estudiosa de Maimonides, Sara Pessin, me encanta porque en una oración dice que aquí hay un problema bastante serio. Dice, el arte alegórico de la escritura, además de tener como fin llevar a la gente a vivir en la verdad, eso lo dijo tanto Berroes como Maimonides, Sin embargo, Maimonides también parece tener como efecto secundario el conducirlos a la falsedad. ¿No? O sea, nos dijo que el sentido literal está para encaminar a la gente hacia la práctica de la virtud. Una verdad práctica. Pero a la misma vez nos lleva a la falsedad. Y a la idolatría. ¿No? Y quizás Maimonides está dispuesto a pagar este precio para tener una solución coherente al problema de la conciliación de la verdad, de la escritura y de la metafísica. Pero, en la tercera parte ahora, vamos a hablar de Tomás de Aquino. Para contarles, nada más una precisión en Maimonides, porque creo que el argumento se sostiene con la sinitud con la Berroes que, como ha dicho Maimonides, leyó y creo que en muchos aspectos retoma de los argumentos, pero dentro de la propia tradición de Maimonides, que es la tradición rarónica talmúdica, hay estos cuatro niveles de la Biblia, de la lectura del mismo texto bíblico, que es desde el, y aquí lo hemos expuesto, pues desde el nivel más literal, el, ya no me acuerdo como son en español, el alegórico, gracias, el apuntador, el metafórico y el secreto. Entonces, son estos cuatro niveles que en realidad son herederos de la tradición talmúdica. Entonces, el argumento se sostiene, digamos, y hay que hacer una precisión que, bueno, la mayoría de los intérpretes de la guía de los perplejos es que muchas veces en el judaísmo se hacen cosas como para cumplir la ley, pero que tú sabes que en realidad no lo estás haciendo, pero tampoco estás desatendiendo la ley, es como decir, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Bueno, pues con el propio Maimonides. Está prohibido inculcarle al vulgo cuestiones sobre, que conocemos en occidente como metafísica. Es decir, yo no puedo llegar a la gente y hablarle del mundo del más allá y del intelecto agente y otras cosas, pero sí puedo trabajarlo con alguien que esté en mi nivel y a nivel de práctica, pero nadie cree que Maimonides haya escrito una carta de 700 hojas a Iventibón, sino que más bien la introducción es como quería escribir de esto, pero como la ley me lo prohíbe, entonces lo hago pasar por una carta de 700 hojas. O sea, muchos creen que en realidad no es una carta, sino que en realidad está siguiendo una ley para que no lo acusen de que no la está siguiendo, pero en realidad la está rompiendo. Pero ahí no quería llegar, sino lo que quiero llegar es que cuando le estoy diciendo tú entiendes Iventibón, o sea, que es como su discípulo, su amigo, bueno, y además tiene relaciones de parentesco, es que está hablando con un igual, alguien que sí ha escribido filosofía y creo que hasta ahí el argumento tuyo se sostiene. Es decir, hay unos que son para el vulgo y si los niños o la gente le tienes que decir que Dios nos sacó con mano fuerte a Egipto, pues Dios tenía manos fuertes, sí, tenía manos fuertes, no importa que tú sabes que es una mentira porque Dios no tiene manos, ¿no? Ajá, pero no importa, nos sacó con mano fuerte. Sí. Ajá, entonces ahí va bien, pero la discusión de los intelectuales de los últimos 15 años entre uno Maimonides es el último nivel, porque evidentemente cuando Maimonides hace la lectura del propio Talmud, hay una parte mística que es esta última parte secreta. Entonces, la lectura siempre ha sido como que Maimonides nunca se refiere a eso y es verdad, en todos sus textos la parte mística pues parece que no queda porque se le cae a Aristóteles si habla de una conexión directa y no mediada con la divinidad, que eso es lo que aboga el misticismo judío, por lo menos en términos generales. Pero entonces, hay unas partes en la guía de los perplejos donde dice, hay algunos que entendemos otros niveles, ¿no? Aquí una y otra. Y entonces, ahí lo que pasa es que no solo sería elitista como tú y Ben y Ben y yo entendemos que engañamos a la gente, pero es necesario para mantener, para educarnos, para que por lo menos entiendan la historia. Tengo incidencia, se subió algo en la tabla, no sé qué, bajaron. ¿Sabes qué bonita es la historia bíblica? Bueno, eso es lo que tiene que saber el pueblo, algunos, y ya algunos van a ir entendiendo otros niveles. Pero sería todavía más elitista porque, por ejemplo, él mismo dice que hay veces que los que realmente entendemos no necesitamos seguir las reglas. Entonces, la cuestión es que esto que tú pones como muy dicotómicamente en Maimonides en realidad es graduado. Pero mi pregunta, y todo esto era la antecedente de la pregunta, ¿cómo sería esto de interno cuando en realidad aquí lo que se está jugando es un Maimonides que no solo es elitista entre tú y Ben y Ben, o los que somos filósofos, por ponerlo en términos generales, sino que habemos algunos que inclusive sabemos cuestiones místicas? Y que, por ejemplo, los últimos tres o cuatro libros que yo he leído sobre Maimonides es un replanteamiento de Maimonides no racionalista, aristotélico, o aristotélico hasta cierto punto, pero en un punto donde era inevitable que él tuviera que apelar al misticismo. O sea, y ese es un elitismo de que hagamos unos que sienten todas las causalidades del universo y ni siquiera las tenemos que demostrar porque simplemente las sabemos y no a través del intelecto agente. ¿Eso seguiría siendo una lectura interna? Pues yo creo que a fortiori sería aún más... Todavía más. ¿Sí? ¿Sabes que abonaría a tu argumento? Sí, porque es menos literal, ¿no? Se... Se... Hay mayor distancia entre el sentido aparente y ese sentido, ¿no? Aquí no... Lo que... Lo más importante no es que él utiliza Aristóteles para leer el texto sagrado, sino... Lo más importante es que hay una... Una lectura no aparente del texto, ¿no? Es decir, que para poder llegar a la... a la realidad, o a la verdad última, hay que distanciarnos del... Del significado. De la literalidad. Sí. Eso es lo... Pero agradezco mucho el matiz de que varios niveles, no solo dos. Y yo al menos... A lo mejor debo de... Lo que quiero es publicar esto, ¿no? Debo de incluir ese matiz. Entonces, a lo mejor sí me puedes dar referencias para... Te agradezco. Sí, esto que comentas... Yo siempre había tenido al Maimón y les como un místico muy, muy a la... Muy, muy a la parte y de todos los místicos, los filósofos que acaban siendo la gran mayoría sus. Y es una lectura totalmente interna del Corán. No es para nada interna. Sucede incluso esta cuestión de saltarte reglas. Está prohibido de ver, pero que es lo que necesitas para experimentar esta cuestión mística adecuada. Y nunca yo para la mente que a Maimón y les como un aristoteciano, sino totalmente es una lectura interna y elitista. Ok. También el no para todo el mundo es... Ajá. y esta interpretación mística, esta interpretación personal del texto religioso. Sí, sí. Yo admito que el asunto en Maimón y les es mucho más complejo de lo que yo he presentado. ¿No? Muchísimo más. Pero aquí el fin de mi presentación es utilizar el contraste entre Tomás de Aquino y estos dos para decir algo nuevo sobre Tomás. Entonces el que sea mucho más complejo pues a la vez no lo he estudiado a tal profundidad como para poder elaborar más el tema y a la vez no es mi fin. Sino el fin aquí es llegar a un punto nuevo en Tomás. Excelentes no fueron yo creo preguntas fueron contribuciones originales. Agradezco mucho esas intervenciones. Entonces decíamos que Maimonides está dispuesto a pagar este precio de decir que hay falsedad en la escritura yendo más allá de haber roes para poder armonizar. ¿No? Pero obviamente en Tomás de Aquino esto no va a funcionar o sea él no va a poder aceptar ese tipo de solución. ¿No? ¿Perdón? Sí. Me imagino que para el sentido interno será mucho más sencillo pero ¿cómo podría alguien que no tiene esta capacidad de encontrar el sentido interno distinguir entre los pasajes que lo podrían con la conocida de idolatría con aquellos pasajes que se puede tomar? Pues no pueden. Necesitan las herramientas de la demostración para llegar a esas esa interpretación correcta del texto. Muy bien. Entonces en Tomás esto sería un precio demasiado alto el decir que hay falsedad en la escritura o incluso el decir que hay que alegorizar toda la escritura. Como vimos para Averroes y Maimonides hay una superioridad absoluta del razonamiento metafísico sobre el discurso religioso. Y así es que resuelven cualquier aparente discrepancia pero en Tomás dada su visión teológica él no puede admitir que la escritura contenga falsedad. ¿Por qué? Porque Dios según él y según la doctrina católica Dios es el autor de la escritura y Dios no puede ser el autor de la falsedad. Es un argumento muy sencillo y para él entonces significa que la solución al problema no puede ser la de estos dos autores. ese principio fundamental de la inerrancia bíblica o de la autoría divina de la escritura es la que va a llevarlo a él a otra teoría sobre lo que es el sentido literal de la escritura. más concretamente él hace una digamos una presenta esa autoría divina en sentido en el sentido de causalidad él dice que Dios es la causa primera del texto bíblico y el autor sagrado o agiógrafo es una causa instrumental él hace varias menciones de esta doctrina en su obra pero no la defiende con argumentos o sea no la demuestra porque la ve como una ¿cómo se dice? un artículo de fe siendo artículo de fe es algo que no se demuestra es un punto de partida para la teología ahora él sí reconoce en la escritura la presencia de un sentido místico distinto del literal pero como veremos más adelante la clave para entender esta doctrina es el literal el sentido literal no el místico él entiende el término literal o sentido literal de manera muy diferente al que le hemos dado a esas palabras hasta ahorita en la en la sesión esta distinción entre el sentido literal y el místico está basada en la doctrina patrística de los cuatro sentidos de la escritura y lo que tú dijiste me prendió la bombilla porque dije a caray a lo mejor esta doctrina patrística tiene una herencia son los cuatro sentidos de la escritura donde uno de ellos es literal y los otros son místicos o espirituales ahora estos sentidos en tomás estos sentidos de la biblia él incorpora una teoría aristotélica para explicarlos él hace una distinción entre por una parte la vox una vox que significa palabra o litera que es el texto está la vox o litera y luego está la res la cosa que es el referente al que o sea una palabra si yo digo árbol pues la palabra es la litera o vox y luego aquella cosa que está afuera es la res ¿no? entonces él dice el texto el sentido literal es la relación que tiene la vox a la res o la litera a la res a la res ¿no? ordinariamente una vox o litera es utilizada por los seres humanos para significar una cosa como en el caso del árbol una res la res es el referente habitual de una litera ahora bien cuando nos cuando lo vemos esto en el contexto de la escritura dice Tomás según la fe católica Dios es el autor principal de la escritura y como cualquier otro autor él utiliza la litera de la escritura para significar una res si hablamos del mar rojo ¿no? se abren las aguas pues son palabras que leemos en el texto que se refieren a una cosa un evento histórico ¿no? pero sin embargo Dios también es el autor de la res ¿no? o sea mientras tú y yo podemos escribir sobre el árbol somos autores de la litera pero no de la res árbol el árbol no lo creamos tú y yo ¿no? en el caso de la escritura tienes Dios es el autor de la litera y de la res de la res perdón ¿no? él es el autor tanto del texto bíblico como de los eventos y es por eso que la res bíblica el referente el evento histórico que nos narra la biblia según Tomás ese evento mismo puede significar otra cosa es como si fuera otra litera más con su propia con su propio referente y es de ahí que él saca la el doble sentido de la escritura ya es esto es muy distinto de Averroes y Maimonides ¿no? bien entonces para repasar tienes la litera bíblica que tiene un referente que es la res bíblica el evento pero ese evento tiene ya en sí mismo otra significación ¿no? por ejemplo en Éxodo 12 se narra el sacrificio del Cordero Pascual ¿no? el texto bíblico es la litera y el evento del sacrificio del Cordero Pascual es la res el referente inmediato del texto la res es el acontecimiento histórico de la matanza del Cordero Pascual y este es el sentido literal del texto el texto literalmente nos dice esto ocurrió pero esta res este evento está en sí destinado por Dios como un signo de otra res según Tomás de Aquino que es el sacrificio de Cristo en el Calvario ¿no? en el Viernes Santo y este último es el sentido místico o espiritual del texto ¿no? o sea que el sentido místico no es realmente el sentido del texto es el sentido del referente del texto es como que Dios está escribiendo con eventos ¿no? ¿no? ¿sí? ¿en qué idioma él analiza los textos? ¿porque a diferencia del Corán y de la Torá la Biblia sí se traduce la Biblia y la original se ha perdido sí esto es en latín él está usando la Vulgata así es así es por lo tanto el sentido literal es el que significa inmediatamente por las palabras del texto de la escritura y que el agiógrafo tiene como intención comunicar directamente por sus palabras mientras que el sentido espiritual es el que significa no por las palabras de la escritura sino por el referente de las palabras y por eso no está dentro de la intención del autor necesariamente ese significado porque el autor el agiógrafo no es el autor del evento ¿no? entonces el sentido espiritual o místico es exclusivamente cae dentro de la intención del autor divino de Dios según Tomás y Tomás entonces va a decir que ese sentido místico es de tres tipos y aquí vienen por eso son cuatro porque está el literal y el místico pero el místico es de tres se subdivide en tres ¿no? y los tres tipos son el alegórico el anagógico y el moral ¿no? entonces tenemos literal alegórico anagógico y moral y esa es la famosa cuadriga medieval los cuatro sentidos de la Biblia en primer lugar el sentido alegórico de un pasaje ocurre cuando el referente el evento es en sí mismo una prefiguración de un acontecimiento posterior en la historia de la salvación como por ejemplo lo que les dije del Cordero Pascual es un evento que prefigura otro evento y así tenemos alegoría en segundo lugar adelante bienvenido en segundo lugar el sentido anagógico es aquel que se da cuando la res cuando el evento o cosa o referente es en sí mismo un símbolo o tipo de una realidad escatológica y aquí está escatológico por escatológico estamos entendiendo ya en términos del fin de los tiempos el cielo el infierno ese tipo de tema por ejemplo cuando se habla de Jerusalén en la escritura pues además de que la palabra Jerusalén tiene un sentido literal es una ciudad en Medio Oriente además esa ciudad es en sí mismo un símbolo o tipo de en Tomás de Aquino de la Jerusalén celestial es decir el cielo es un como él dice es un tipo y por tipo aquí es un término técnico tipo significa símbolo símbolo de es un símbolo de un tipo de la iglesia triunfante es lo que él dice finalmente el cuarto de los sentidos es el sentido moral que se da cuando el referente inmediato de un pasaje es un signo del estado actual de la vida cristiana en el caso por ejemplo el exilio del pueblo de Israel puede ser tipo o símbolo del exilio del alma en esta vida dice Tomás y así pues él puede hacer exégesis bíblica no literal Tomás de Aquino acepta que se pueda hacer este tipo de exégesis pero lo que es verdaderamente asombroso aquí es que a diferencia de sus predecesores árabes inmediatos y a pesar de su estricta visión aristotélica y neoplatónica de la teología natural Tomás afirma que nada falso puede jamás subyacer el sentido literal de la escritura y lo hace sin importar cuán extraño es el texto aunque sea casi evidente que lo que dice el texto es falso él va a defender que es verdadero y él cita cita autoridades para defender esta esta aseveración como digo no demuestra cita San Agustín ningún cristiano cree algo contrario a la escritura y si se admite que hay algo falso en la escritura su autoridad para confirmar la fe sería nula y también dice que es herético decir que algo falso se puede encontrar en los evangelios o en cualquier escritura canónica y por lo tanto es necesario decir que todos los evangelistas dicen lo mismo y que no están en desacuerdo de ninguna manera también cita San Jerónimo solo en los libros de la escritura llamados canónicos he depositado el honor de aceptar y creer sin reservas que su autor no se equivocó al escribirlos los demás libros por muy grande que sea la santidad y la doctrina que en ellos puedo encontrar no por eso los acepto por verdaderos sin más a pesar de que sus autores vivieron y escribieron como santos y sabios fin de cita y además dice que los argumentos teológicos todos tienen que producir el sentido literal y no del sentido místico el sentido literal forma la base de su suma teológica y de toda su obra teológica que según él lo entiende es la forma más alta de la sabiduría aquí estamos esto es está diamétricamente opuesto a Maimonides y Averroes en este punto entonces esto nos hace preguntarnos que haría Tomás con textos por ejemplo Isaías 66 el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies va Tomás defender el sentido literal pues si nos dice en la misma suma teológica que Dios es incorpóreo y además simple no solo no tiene partes físicas no tiene partes y aquí si va a defender que tiene pies ¿no? se admite que hay textos en la escritura que deben ser interpretados alegóricamente y que no se pueden interpretar literalmente ¿no? o tendríamos que estar dispuestos a rechazar a lo mejor la teología natural en algunos puntos con el fin de que se ajuste al sentido literal de la escritura pues ese es el problema que ¿no? que yo no entendía cómo Tomás hacía esto y me fui a pues a indagar en sus textos pero vi en su comentario al de Trinitate de Huesio un texto donde él afirma la armonía de la verdad o la unidad unicidad de la verdad dice es imposible que aquello que se nos enseña divinamente es decir en la escritura sea contrario a lo que se nos da por naturaleza conocimiento natural en ese caso sería necesario que uno o lo otro sea falso y como ambas cosas nos las da Dios entonces Dios sería el autor de la falsedad lo que es imposible esa fue la primera clave que encontré por lo tanto parece que Tomás debería estar al menos igual de dispuesto a defender la verdad del conocimiento natural como lo está en defender la infalibilidad del sentido literal de la escritura por lo tanto mientras que sus predecesores árabes en ellos vimos un racionalismo fuerte donde pues la armonía que se consigue a fin de cuentas es bastante sencillo cuando hay un choque pues uno sobre el otro y ya aquí Tomás no va a hacer eso tampoco va a ser lo contrario que sería un fideísmo es decir la fe destruye la razón o la fe triunfa o falsea la razón no él no va a querer hacer eso tampoco entonces ¿cuál es la solución? como se mencionó anteriormente la solución a este problema radica en el significado del término sentido literal él no entiende el sentido literal de la escritura como meramente su significado aparente es decir el exégeta va a tener que trabajar mucho para encontrar ese significado literal del texto eso en sí ya es un exégesis compleja el sentido literal el sentido literal no es lo que el feligrés común y corriente va a encontrar al abrir la página del texto sagrado recordemos que para él el sentido literal es la relación que existe entre la vox o litera y la res y él menciona brevemente en dos de sus textos en toda su obra que el sentido literal puede significar una res de dos maneras uno de manera histórica o propia y dos de manera metafórica o parabólica y aquí todavía estamos entre el sentido literal sí metáfora es literal sí ¿por qué? porque lo que el sentido literal es es lo que el autor el agiógrafo quiere significar y si el agiógrafo quiere utilizar una metáfora para comunicar algo ¿no? como yo les digo estoy saturado de trabajo pues ¿qué es saturación? es un concepto físico donde un líquido tiene una cantidad alta de solvente pues no no estoy saturado de trabajo pero ustedes todos me entendieron ¿no? usé una metáfora ¿no? y pues el autor sagrado puede hacer eso también ¿no? y presumimos que el lector al menos el lector cuya intención es el autor el que el que el autor sagrado tiene en mente porque él no tenía al México del siglo XXI en mente o sea los autores bíblicos no pensaron nosotros cuando escribieron ¿no? pero su público inmediato presumimos que si hubiesen entendido estas metáforas al menos en gran parte ¿no? ¿sí? por ejemplo en este sentido metáforo bueno cuando habla sobre darle el significado por ejemplo en estas metáforas yo estaba recordando en una parte de la Biblia que habla que es más fácil que entre un campeño sobre el ojo en una aguja ¿sí? entonces es un sentido metáforo bueno eso es más como una especie de símil sí está pero entonces obviamente no le está dando el significado literal ¿sí? si es una metáfora pero entonces ¿cómo diferencia esta metáfora de lo alegórico? ajá es que lo alegórico ya es el significado de la res la relación entre una res y otra o sea el vayamos al primer ejemplo el del corredero pascual el evento del corredero pascual en sí Dios puede puede darle a eso un significado posterior el evento puede ser signo de otro evento posterior ¿no? aquí no estamos hablando de eso de la res significando otra res sino estamos hablando de la manera en que la litera significa la res y mientras nos mantengamos en ese nivel estamos al nivel del sentido literal disque literal aunque sea metafórico ¿sí? por eso les decía que no él no entiende literal a nuestra manera ¿no? lo está entendiendo en su modo técnico que es una manera de entenderlo basado en la patrística cristiana ¿no? o sea él no se está inventando estos términos él está haciendo una síntesis dentro de su propia tradición además de que entiende la problemática de los árabes ¿no? entonces así por ejemplo cuando se dice que Cristo subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre él nos dice el significado literal de las palabras subió al cielo es histórico o sea él entiende que Cristo literalmente se fue hacia arriba pero cuando se dice que está sentado a la diestra de Dios Padre pues él ya dice ah no pues allá Dios Padre no tiene diestra no tiene manos entonces ahí esas palabras son metafóricas ¿sí? pero te mencionan en no sé si en qué necesitado que Dios cuando creó al hombre lo hizo las imágenes se me cansa entonces nosotros tenemos manos pero no sé donde Tomás Tomás lo explica al modo de muchos de los padres de la iglesia donde donde dicen la semejanza está en intelecto y voluntad en que Dios tiene intelecto y voluntad y nosotros también no en lo corpóreo bien entonces aquí sí muy bien entonces tienes una una misma frase donde se da los dos sentidos literales el histórico y el metafórico subió al cielo y está sentado a la diestra de su espada y supuestamente esta metáfora lleva al lector a entender el verdadero referente del texto que es pues es estamos hablando del poder de Dios Tomás dice el sentido el significado de la diestra de Dios o la mano de Dios es el poder operativo de Dios la imagen misma literaria no es el referente último que el agiógrafo pretende comunicar sino que lo utiliza como un recurso literario para llevar al lector al referente real en este caso el poder operativo divino en la suma dice el sentido parabólico está contenido en el literal pues los términos significan algo propio y algo figurado el sentido literal no se detiene en la figura misma sino en lo figurado por ejemplo cuando la escritura habla del brazo de Dios el sentido literal no está diciendo que Dios tenga el brazo tenga un brazo en cuanto elemento corpóreo sino en cuanto fuerza para obrar que es lo que el brazo significa queda claro que lo falso no puede fundamentarse en el sentido literal de la sagrada escritura y pues es así que él va a defender el sentido literal de la escritura literal a su manera por lo tanto vemos claramente en este texto que en el caso de una expresión metafórica en la escritura cuando se nos habla de brazo de Dios no estamos el sentido literal no es que tenga un brazo en ningún caso tomás va a escribir corporeidad a Dios en el caso de la naturaleza divina cuando habla de cristo si cristo que tiene brazos y todo eso es otro tema por lo tanto en última instancia aquí no no está diciendo algo completamente opuesto al racionalismo fuerte de los árabes y es aquí donde muchos de mis colegas tomistas no estarían de acuerdo porque creo que les pone nervioso el que yo compare a Tomás con los árabes pero yo creo que en este punto si se puede hacer esta comparación a pesar de su insistencia en la infalibilidad del sentido literal de la escritura Tomás piensa que en última instancia la conciliación de la escritura con la teología natural se logra por una lectura del texto de la escritura de modo metafórico metafórico pero literal está bien aun cuando afirma que esta lectura metafórica está incluida dentro del sentido literal del texto y bueno ya solo me queda la conclusión pero yo creo que ya les les quedó claro el esquema lo que quiero lograr aquí me parece si tienen preguntas comentarios ahorita sería bueno si yo creo que más bien aquí hay que respetar el sentido técnico que Tomás le da a ese término sentido literal y es la manera en que la res hace referencia al perdón la manera en que la litera hace referencia a la res ese es el sentido literal en Tomás de Aquino ya como se haga si de manera histórica o de manera metafórica etcétera etcétera pues bien pero es entre esas dos es la relación de esas dos la que llamamos el sentido literal y es solo esa la que está en manos del agiógrafo ya como la res misma significa otra cosa eso es dice Tomás eso es solo Dios el autor de esa significación yo soy internacionalista pero porque este comentario sobre Santo para mí Santo Tomás siempre lo vi como un poco como un fusil de la filosofía islámica y esta idea de dividir la fe de la razón es completamente islámica solo que se crea mil años antes que en el cristianismo este concepto y también de reconciliar lo que es la filosofía griega o sea lo mejor del mundo occidental con la religión monoteísta que es la aportación la gran aportación del oriente ¿por qué comenta entonces que habría lo que diría no si yo lo comparo con los árabes yo siempre lo vi como un sucesor directo de la filosofía árabe lo completamente yo estaría muy de acuerdo con esa lectura incluso tenemos un grupo de investigación que se llama Aquinas and the Arabs Tomás de Aquino y los árabes yo creo que todo el fin de ese proyecto bueno él es el subdirector les podrá contar más pero todo el fin es es el mostrar a qué nivel Tomás de Aquino es heredero de estas ideas sucesor pleno pero bueno pues hay hay temas en que hay que hay que respetar que Tomás de Aquino es original o al menos se distancia un poco de sus antecesores porque pues primero que era cristiano y además que aún en temas que no entran dentro del cristianismo él tiene su visión muy propia filosófica en ciertos puntos muy limitados entonces yo creo que es los papas católicos los papas católicos ¿qué? ¿qué derivan de la tradición católica? bueno no sé si los papas pero Tomás de Aquino sí usa mucho los árabes ¿no? tienes el tienes esa esa preocupación entre muchos tomistas de que no vayamos demasiado lejos no nos no vayamos a decir no es que Tomás es averroísta ¿no? no pues no tanto yo creo que sí si en cuanto a fe y razón Tomás averroes pues si era si era muy racionalista ¿no? y por eso yo creo que hay mucha y por eso estos colegas yo he presentado esto antes en ámbitos un poco más donde hay más tomistas ¿no? y alguno que otro como que ay no pero ya te pasaste porque la visión de Tomás es muy distinta yo pues sí es distinta pero fíjate en este punto al fin de cuentas la única manera de armonizar filosofía y escritura es que haya algún tipo de alegoría ¿no? que haya no hay otro modo ¿no? aunque le llamemos el sentido literal está bien esto es alegoría ¿no? ¿sí? bueno a mí me gustaría hablar también de este error de lectura entre los averroístas y averroes justamente ¿no? o sea ¿por qué se da? ¿es como un error de traducción? ¿o cómo es esta lectura tan diferente de lo que en realidad pues postula? buenísima pregunta ¿tienes respuesta para ella? muy bien lo que yo me sé es que este durante el curso de los averroístas latinos la 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 es que todos los jueces que los empezaron a perseguir por sus ideas entonces este lo que empezaron a hacer fue justamente a decir que no que eran conclusiones que se acababan a través de la razón pero que a través de la fe eran diferentes diferentes como un problema con la iglesia como tal ¿no? como órgano que digan de poder de control pues sería entonces más como decir ah es que no se preocupen es que yo también afirmo todo lo católico por acá no pero también parte es porque no estaba traducido completo a ver ya estaban traducidos los comentarios Aristóteles pero Jorge el fácil almacal donde trata ese tema de no estaba traducido eso no estaba en latino nadie sabía de hecho yo no sé yo creo que del renacimiento hasta el renacimiento quizá que ya hay la edición de Venecia pero ya eso 1532 ya le dice Venecia pero en el 13 y todo no hay no existe ese texto al que al no está traducido nadie sabe nadie sabe siquiera que era piadoso si de hecho por eso está importante Maimonides porque él es él es el que recibe a Berroes y es a través del que Tomás lee esa postura ¿no? muy bien ¿no? ¿sí? Juan es que no te vi muy bien esta parte pero si entendí bien dijiste que la asignación entre la Vox y la Res solamente es de Dios o sea el hombre no puede hacer esa entre la Vox y la Res o Lítera y Res esa es el agiógrafo porque el autor el agiógrafo está escribiendo la Lítera entonces él puede él controla el significado de la Lítera ¿no? él le da esa significación a la Lítera ya es la significación de la Res a la Res posterior la que el autor sagrado no se la el autor de esa significación ¿no? sino solo Dios porque Dios es el autor de todas las Res a ver la Res ahí es cosa cosa sí Res es la cosa o sea el referente de una palabra como el árbol lo es de la palabra árbol bien muchas gracias no gracias a ustedes gracias